¡Esa mierda! Pero ganarte a ti, cabrón, no es ningún reto Yo con la gente aquí me comprometo Yo sí cumplo todo lo que me prometo Yo soy un lapicero, compongo canciones Sabes que yo tomo tanto a todos estos cabrones Eres como un objeto cero, no escapa de mis situaciones Eres un objeto carnal, no así me para nada, mucho menos el rimar Yo me llevo el campeonato y paso el rato Y así es que te trato mal Hasta me salen callos, porque también tengo callos Pero vengo del cielo potente como un rayo Soy una bomba que está en Perú Pero adivina tú, en tu cara es que estallo Una bala arriba, un poquito, un poquito Perú, Perú, esto no es por España, ni es por mí Esto es por la música, venga con la puta Esto no es por la música Te voy a ganar de forma muy única Tú eres un objeto de mierda Yo soy el plato de DJ Verse Porque te pego mil vueltas Te empiezo a humillar No pasa nada tío, yo juego en otra liga Tú eres una estatua del niño Jesús Porque todos creen en ti Pero todos verán que luego es mentira Vaya frazón te he soltao Aunque no me lo grites tío, sabes que te dejo trao No pasa nada, mi rima es distinta Y yo soy el cuchillo guerrero de los isca Me acabo de salir, me pego un palitón tío Yo soy mejor en sí No pasa nada, si te ponen un tema camarada Y te trabas a medio con pases que algo pasa Pana Dale vueltas, dale vueltas El rollo va así tío, empieza la revuelta No pasa nada tío, está claro Me voy a llevar de objeto tu tanda rojo de regalo Voy a seguir Yo pillo el micrófono, soy el mejor en sí Sabes lo que pasa Que soy como Kill Bill Porque he venido a matarte en tu casa Ey, te te perden Que te regalo para tu cumpleaños, zoquete Te regalo una confesión que a todos les combete Estás en su ciudad Pero eres un paquete Si quieres sigo, verás, soy el mejor No pasa nada tío, yo tengo mucho talento No me tengo que esperar a su puto cumpleaños Porque dentro de dos minutos Te regalo el segundo puesto Te voy a destrozar A gorrar de verdad Sobre la instrumental A mí me gusta evitar acentos, nena Es su cumpleaños Ven J, soplame la vela Te estoy destrozando Pillo el micro, chico el favorito Te estoy humillando En serio, mejor piensa Pa' tu cumpleaños te hago un lavado de cara Y te robo la vergüenza Me cago en la puta, eres gante ¿De verdad crees que a ellos les han ganado antes? No pasa nada chaval Te regalo un poquito de autoestima Y lo que te falta de dignidad Maricón de mierda Que yo soy el mejor pa' golpearle con la izquierda Es su cumpleaños La sabes chico Pero yo lo estoy utilizando como juguete favorito Claro que estoy ready, mi cerebro está en habilidad Mi flow lo mata con totalmente habilidad Él dice que me regala dignidad En su fiesta de 15 años le robé la virginidad Y yo soy un animal Tonto sabe que esto es el instrumental En tu fiesta yo soy un payaso disfrazado mal Porque esto no es tu fiesta, esto es tu funeral Tonto sabe que esto es el campeonato, tengo la tucela ¿Qué me ha dicho que me regale este maricón? Si con su minuto ya me ha regalado el cinturo Tonto sabe que esto es el choro que yo aquí te he visto No soy un periodista, primo no te he entrevisto Fiesta, yo ni siquiera ahí asisto No me voy y no te llevo regalo Bueno sí, esta paliza porque soy malo Tonto, aquí no hay regalo en cumpleaños Solo te hago sentir dolor y demasiado daño Este es mi oponente ¿Qué le regalaría a mi oponente? Bueno, le regalaría a un cerebro como este negro Que siempre lo hace más inteligente Esto va a ser épico, vamos a hacer historia Vamos a hacer historia, no, ese ruido Empiezo y soy el cabrón No te regalo el cinturón ni la competición Quítalos del medio, déjalo que fluya Porque si no estuviéramos en tu ciudad No sería tuya No sería tuya, dice este farsante Cuando sabes que tu actitud es adornante Vienes desde España con actitud gobernante Nadie se lleve el oro si es que yo estoy atento en la... Nadie se lleve el oro si estás delante este pibe Entonces el año pasado, ¿qué te pasó en China? Tú no eres justin pibe, tú eres un guy Tú no eres justin pibe porque yo te doy la guy Este no tiene nada, está él Tiene el cuerpo de Gasper y la cara de Morreca Mucho Morrecai, PRI Mucho Morrecai lo quiere más que a ti Vas a ganar, sin embargo Cuando te den el trofeo espero que te dé vergüenza levantarlo Levantarlo, no lo voy a levantar Porque he sufrido mucho para estar en mi lugar Que me alpando cuando va a salir Es tu policía y a ti te va a matar Es verdad que es fuerte Ya no yo si hay un jurado decente Así que quítate de en medio de mi mente Que mañana al ver el vídeo se va a vergonzar tu propia gente Mi gente nunca se avergüenza Porque defiende lo que Jota piensa Primero sabes que es una porquería Y no estás contento porque lloro en un petudo Toda el guía me lo... Ay, ¿qué te ha pasado lo que hay? ¿Pero qué pasa arriba que ahora no me grijáis? Me cago en la puta tío Yo fluyo con el aire, yo no soy localista Pero tú eres lamentable Lamentable mi show es agradable Cabrón, tú sabes que yo aquí yo soy el intocable Tonto, yo aquí soy tu padre Me trabé para darte un show Y para luego partir de la madre Yo te voy a beber todo el pase ¿Realmente crees que él ha ganado a ellos Marguela? Si ganas tú, no ganas la música, ganas la bandera Yo seguimos, ganas la bandera Pero Microfón, tú sabes que desespera Este maricón se llama Skone Es con el verde que le causan sensaciones S conillotos ¡Beets, bien, bien, willa! ¡STiyPI,就llen, willa, wire, wire, wire darme! ¡Yay лю! ¡Más, m своих voces, car�! ¡Más, mías, 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 mías! ¡FIES, pues 9 examples ¡Oh! ¡Más, mías할! ¡No, casa, casa! ¡Más, mamme! ¡No, casa! ¡Hay yo! Tiene la decisión Gente, cuenten conmigo Fuerte, bien fuerte A la cuenta de ¡Uno, duele! ¡No! ¡Riflito hermano! ¡Vamos todos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vamos todo! Que esto no es por el puto localismo, me cago en Dios Ya ves que con mi clavada yo te di más opciones Tonto sabes que yo soy el campeón de campeones Después en la calle a mi me van a hacer menciones O te matas o te mato, te quedaste sin opción O te mato, a mí me da pena tío, saben que no es un rato Saben si yo tengo estilo, como el jurado que dice O votar esa jota o despedimos O lo despedimos, siempre se queja de la armonización Este cretino, hasta le dijo lo mismo a su amigo Por eso que el campeonato así es que lo persigo Eso no tenía sentido, no pasa nada tío Sabes tengo el detalle, no persigues el campeonato Persigues a los niños negros guapos corriendo por la calle Tienes razón, eso no tenía sentido Pero porque mi cerebro aún está prendito De tu estilo de mierda yo no he sorprendido No te hice caso, es más de hoy mi tido No te ha pasado con eso, es verdad heavy Está todo el mundo gritándote por el streaming Ya es hora de que se valore el talento Y no gane una puta partida de nacimiento De nacimiento a que estés puesto Si solo saben que yo aquí lo contrarresto Saben por qué este maricón yo lo detesto Porque en su país ganó por todo Y a Chuty le dieron el segundo puesto No me tires a mí, me tiras de los demás Joder Chuty, cómo se nota que tu fan este loco Pero dejó el tipo, luego tú le pides una foto Yo le pido una foto Porque esa es la vivencia, la experiencia Que aquí pasamos nosotros Yo le pido una foto Pero está en España, le baja el pantalón Y le da el botón Porque cuando te escucho me dan ganas de botar Contesta la pregunta, señoría Si esto no fuera Lima, maripón ¿Cuántas rondas pasaría? ¿Cuántas rondas pasaría? Esa respuesta no desea ver la mía Mi flow verá con algarapía Saben que te demuestro porquería Yo los bato a todos a los que me desafían Que desafían, que bueno Te desafía el médico Te desafía tu ego Hay 23 mil personas, ok Pero no me vas a ganar Que venga el 46 ¡Viva! ¡Viva! ¡Vota! 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 ¿Me decís vos? ¿Lo digo yo? ¿El ganador es? ¡No! ¡Tenemos otra réplica! ¡No! 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 Ya es réplica innecesariamente Otra y otra Porque lo pide tu gente Si lo va a pedir todo el rato la gente Nos ahorramos el viaje de los 15 Y le dais el trofeo directamente Me trofeo directamente Y me lo dan a mí Porque quedó el estilo Y el bloque es tan diferente Este demente Cree que me va a ganar Pero es inconsciente Yo voy a ganar De delante de mi gente ¡Va! No dais cuenta de verdad Que es un rival muy perdedor De que gane él En serio Porque es la conda Ya os arrepentiréis Cuando el año que viene Mierda en primera ronda Yo no pierdo en la primera La gente hace bulla Por la buena mierda Que eso tan se le da Y vos sabes que yo tengo La actitud guerrera Tu cuerpo queda Y mi esfuerzo queda En esta acera En esta acera No se queda que fuerte Porque pa' eso está tu novia Pa' recogerme Me cago en la puta Ya lo sabes nena Yo me retiro de la música Si ganas la bandera Ahora este imbécil Habla de mi novia Y así quiere ser El mejor de toda la historia Yo por ella Voy a conseguir la gloria Desde que no te baña La tuya te tiene fobia Porque le odias a la gente Te tiene fobia a ti Ya vas a ganar tu trofeo Enhorabuena chico Te dejo en el escenario Que te lo han puesto a ti solito A mi solito Que estoy en el movimiento Sabes que yo vengo Y con que a ti Que yo me enfrento Yo aquí me presento Porque tú estás fuera del círculo Mientras que yo estoy en centro ¿Dónde estás dentro? Brin Estás equivocado Soy yo el que está dentro de ti Y ahora le hago una pregunta En general a los raperos Poneros la mano en el corazón ¿Alguno piensa que es bueno? ¿Alguno piensa de nuevo Que lo descierre? Ya que te acercaste a ello ¿Por qué no le bajas al cierre? ¡Oh! ¡Oh! Mi flow se mantiene Yo soy el que buena rima sostiene ¡Oh! ¡Sostiene! ¡Oh! ¡Nene! Pide OSS Me que trece Ya lo saben, nene Yo suelto cremen, idiota Porque la única cremallera Que voy a cerrar hoy Es tu boca Hoy en mi boca Dice este perdedor Pero ya saben que J Siempre fue el mermor Ahora me quedo todo Como el cambio de improvisaciones Este es un perdedor Y eso que le di opciones Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí puede ser Ahora sí puede ser Ahora sí puede ser A la cuenta de 3, 2, 1 El ganador es Campeón de Red Bull, batalla de los brazos 2016 Esconer Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Esconer, Esconer ¡Rejo! Chicos, chicos, chicos Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven Muchachos, muchachos Muchachos Señoras y señores, caballeros el hip hop señores señores, señores y señores sería una verdadera lástima tener que viajar hasta aquí y descubrir que este es el único país que no respeta la petición del jurado ¿por qué? pues porque estas 16 bestias levantan al corazón no les importa quién gane este es el corazón un fuerte aplauso para ustedes gracias gracias Perú realmente por tanto cariño gracias por tanto cariño